¿Cómo están las cosas en México? En las últimas 24 horas se registraron 6,751 contagios, una cifra que no se veía desde el 20 de agosto. No teníamos desde hace casi un mes una cifra tan alta de coronavirus. Eso en México. Sin embargo, a pesar de este aumento de las últimas 24 horas, la gráfica se mantiene más o menos estable. Ha habido un descenso, no ha habido un descenso sostenido, pero tampoco una curva al alza. ¿Cómo sí está ocurriendo? Vamos a ver rápido tres casos de Europa. Así están los franceses. Los franceses que en marzo parecía que habían domado la pandemia, ahí la tienen, al lado izquierdo de la pantalla, vean dónde están hoy. Sí, están infinitamente más arriba de donde estaban en marzo. Vamos a ver otro caso, el del Reino Unido. Ellos en abril, en dos ocasiones, alcanzaron su máximo, luego cayeron, estuvieron en un punto muy bajo. Y al igual que los franceses, vean hasta dónde se le están disparando los contagios. Tercer caso, Italia, también se comparaba mucho México y el gobierno mexicano al principio de la crisis. Ellos en marzo, por ahí marzo, principios de abril, tocaron su punto más alto. Después se fueron prácticamente a ceros. Y en las últimas cuatro, cinco semanas, han levantado a un nivel más alto de contagios del que tenían cuando se encerraron completamente. Y regresando a México, la cifra alarmante sigue siendo la de personas muertas por coronavirus. En las últimas 24 horas se registraron 419 personas, lo que da un acumulado de 85,704. Vamos a tener más adelante toda la información sobre el coronavirus.